Un saludo. El himno de Bolivia. Ibai, cantad el himno de Bolivia. Hostia, tú te lo sabes. Yo no... Yo no me sé el himno de Bolivia. Decid una canción. Una canción se pueda cantar, coño. ¿Cómo es? El himno de Bolivia. Antes, la intro de Focus. ¿Cuál es la intro de Focus? ¿Da Kitty? El himno de Bolivia. Las divinas es abriendo. La de Calvalán. La de Calvalán. A ver el himno de Bolivia. Lo estoy escuchando. ¿Está bien? A ver el himno boliviano. Yo lo escuché, que era el himno boliviano. Bolivia. Yo no lo escuché. A ver, no lo sé. Está bien, está bien. Oye, suena. Suena bien. Oye, es un buen himno el boliviano, ¿eh? Sí, al menos tienen letra. Claro, en España no hay letra. Es un buen himno el boliviano, ¿eh? Un saludo. El himno de Bolivia. Ibai, cantad el himno de Bolivia. Ya tú te lo sabes, yo no. Yo no me sé el himno de Bolivia. Decid una, chicos, una canción que se pueda cantar, coño. Quedé un poco de alegría, coño. ¿Cómo es? El himno de Bolivia. Ahora es el himno de Bolivia. Lo estoy escuchando, ¿está bien? A ver, el himno boliviano. Yo lo escuché, creo, el himno boliviano, una vez. Himno Bolivia. Yo una vez lo escuché. A ver, himno nacional de... Oye, es un buen himno el boliviano, ¿eh? Sí, al menos tienen letra. Es un buen himno. ¿Por qué en España? Porque es algo que no... No tenemos letra. Hay que hacer la letra a España, coño. Ya le intento marcar sangre desde la historia. No nos molestan. Boliviano. Es que no han dicho canción y el himno de Bolivia no se puede. Esto a lo mejor salimos en las noticias de Bolivia, ¿eh? Es que hay que tener cuidado, ¿eh?